Mi nombre es Mariela Mora, soy coordinadora de Fundación Alipinto. A nombre del Fundación Alipinto de la Comunidad Guadalbana, Silvestre, hoy en la Fundación, agradecemos su contexto para estar en la mesa. Como Fundación, siempre estamos interesados en poder sumarnos a las actividades que benefician a la sociedad en general. Estamos siendo equipos con Podemos Polima, y con la señorita Vanessa, que es un profesor Polima, que permite el concurso ahí mismo. Quiero dar la palabra para que les diga más sobre el proyecto de ANTA. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a La Lupita, a Podemos, a Cielo Eterno, a los medios de comunicación que están aquí presentes. Y bueno, platicarles un poquito sobre mi proyecto que se llama ANTA. ¿De dónde nace ANTA? Bueno, ANTA es Fímica Ayudar en Maya. ANTA nace de la necesidad que veo yo como maestra en los niños, en las zonas vulnerables del estado de Polima, poder ayudarlos un poco, poner mi granito de arena. Bueno, ¿y cómo los quiero ayudar? Bueno, estamos buscando padrinos para que donemos a estos niños sus diseños escolares. Y puede ser desde la cantidad que ustedes deseen apoyar, que pasamos por ahí un dato, que son con mil veces puedes dedicar a un niño durante todo un ciclo escolar. Pero yo creo que desde que tú das cien pesos o quieres apoyar a esta causa, ya estás alimentando a estos niños, ya estás contribuyendo a esta causa. Y bueno, más que nada es eso, buscar el apoyo en las empresas colimenses, en las familias colimenses, en cualquier persona que se quiera unir a este bonito proyecto. Bueno, de la mano de mi proyecto, sacamos por ahí la campaña Acompáñame a Clases, que consiste en la donación de utilidades escolares para estos mismos niños. Y bueno, ¿por qué elegí a los niños? Porque para mí la educación es el tema más importante, la educación pues es el futuro, la niñez es el futuro de México, y es por ello que quiero trabajar en el estilo. Entonces, les agradezco a los medios de comunicación aquí presentes, a Podemos, a la Lupita y al Cielo Terno. La verdad es que yo siempre digo que trabajar en equipo es mucho mejor, porque es mucho mejor en los resultados. Y no nada más para estos proyectos, sino para la vida, para cualquier proyecto que nos propongamos. Así que los invito a que ustedes también me ayuden a difundir este noble proyecto. Es una obra de amor y de servicio para nuestros niños colimenses. Yo quiero que suene muy fuerte este proyecto, no solamente en Colima, sino en México. Vamos por un país entero. Y bueno, desde Buenos Colima obviamente apoyamos totalmente este proyecto y apelamos a la buena voluntad y solidaridad de los colimenses, gente buena de Colima que apoya a estos niños que son el futuro de nuestro estado. Y que sencillamente pues hay que ver el impacto que puede tener nuestro apoyo, ¿no? Mil pesos significan alimento para un año, para un niño que de verdad lo necesita, para que ese niño pueda seguir en la escuela. Entonces apelar a la conciencia de las personas, ya dicen por acá, no necesitas donar los mil pesos completos, pero nada más hay que dimensionar que mil pesos es alimento por un año para un niño de boli. ¿Nos pueden platicar de qué forma pueden donar, a dónde acercarse? Así es, bueno, tengo un área destinada para las donaciones, que es en el taller de Miss Colima. Ahí pueden realizar las donaciones, poniéndose en contacto conmigo, pues en las redes oficiales de Miss Colima en Facebook y en Instagram. Y así es como hacemos las donaciones. También quiero aclarar que cuando yo realizo las visitas, los invito para que ustedes mismos me acompañen, vivan la experiencia, lo sientan y estén en ese momento donde se hace la entrega con estos niños en las escuelas. Y por ahí se me pasó, olvidé comentarles que también estamos trabajando de la mano con Proyecto Amigo. Ahí es donde estamos llevando los recursos, todo lo que recaudemos a las escuelas y a Proyecto Amigo. Entonces ahí pueden estarme contactando en las redes oficiales de Miss Colima. ¿Personas de otros países o estados pueden apoyar algún número de cuenta? Claro que sí pueden apoyar. De hecho, recibí muchísimas donaciones del extranjero de Estados Unidos. También de Ciudad de México. De Estados Unidos recibí como unas 5 donaciones. Entonces estoy muy contenta que esto no solamente se está quedando aquí en Colima, sino que estamos abarcando a nivel internacional. Sí se pueden recibir donaciones de cualquier parte del mundo. Entonces, no tengo ahorita un número de cuenta, pero igual desde la página de Miss Colima y de mis cuentas oficiales, por ahí tenemos un contacto con todos los padrinos porque constantemente les estamos avisando cómo hicimos las donaciones, las fotografías. Ellos tienen de cerca esa relación con nosotros y con las niñas. ¿De qué forma pueden contactarlas por el Facebook? Bueno, a mí por el Facebook tengo mi cuenta personal que es Vanessa Hernández en Facebook y en Instagram. Por ahí también puedo dejar mi número de teléfono, 312-108-0089 y como ya lo había mencionado antes, en las redes oficiales de Miss Colima, Facebook y Instagram. ¿Alrededor de cuántos niños se estaría apoyando? Bueno, estoy trabajando actualmente con 330 niños de zonas vulnerables de aquí del estado de Colima. Abarca lo que es que serían Ofradía de Xuchitlán, Xuchitlán, La Doralera y Cerro de Ortega. Principalmente son estos 330 niños que son de cuarto de primaria a sexto de primaria y pues en un futuro yo quiero abarcar más niños que sean parte de aquí del estado de Colima. ¿Algún otro mensaje para la gente? Bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito. Estamos ayudando a la niñez, a estos niños colimenses que son el futuro de nuestro país. La educación es un tema muy importante. El niño va a asistir a la escuela ya sin ningún problema, ya con su estómago contento, feliz. La verdad que apoyarlo en este sentido de la educación es un tema muy importante. Los invito a que se unan a este proyecto que es Santa. El día de hoy en la noche yo parto a la Ciudad de México a realizar todas las actividades de Miss México. Pero regresando, yo voy a seguir realizando este proyecto. Yo quiero que se lleve a nivel nacional y ¿por qué no? Pues a nivel también internacional que otros países lo promuevan en su propio país. Y siempre estamos apoyando con un granito de arena, podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, pueden contactarnos en las redes oficiales que ya les comenté. Y agradecerles muchísimo a Podemos, a La Lupita, a Cielo Terno y a ustedes, medios de comunicación. Les mando un saludo. Sigan por ahí las actividades que voy a estar realizando, que ya realicé porque no les comenté. Pero tuvimos ya dos entregas a las comunidades de La Nogalera, a la comunidad de Cerro de Ortega. Se unieron también las reinas de Colima a hacer, realizando una carrera. Todo lo recaudado también para estos niños. Y bueno, yo creo que Colima está sonando, está sonando este proyecto. Nos estamos uniendo y estamos creando algo hermoso para estos niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.